Notas de inmigración con el abogado David Sperling Este asunto de impuestos es bien importante y la cuestión es si es mejor para un esposo o esposo que está indocumentado que debe pagar los impuestos con su esposo o si tiene la residencia y su esposo ciudadano cuál es mejor de aplicar como cabeza de la familia o married filing jointly o married filing together generalmente deben hacerlo como married filing jointly si alguien está casado por más de un año y somete los impuestos como cabeza de la familia este es fraude definitivamente es fraude y la cosa especialmente para personas que tienen la residencia por dos años como conditional permanent resident estas personas tienen que llenar un formulario que se llama el I-751 751 tres meses antes del segundo aniversario del pensamiento de la tarjeta verde van a requerir muchas pruebas que están viviendo juntos y tal vez lo más importante es que están haciendo los impuestos juntos. Hoy yo tuve una cita en Holtzville donde ellos hacen los ajustes y había una aplicante y ella hizo esto para los impuestos. Ellos se casaron como hace un año pero ella hizo como cabeza de la familia porque su hija estaba ahí y va a recibir mucho más reembolsos pero definitivamente no debe hacerlo porque esto es fraude y esto podría resultar en perder la residencia y no van a aprobar levantar las condiciones para la tarjeta verde. Súper importante para personas de acudir a un buen contador para hacer los impuestos en la manera correcta. Es imprescindible. Es imprescindible. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.